Yo no presto después ya, pero lo dijeron otro día en el trabajo. Yeah, escúchate esto. Esto es una historia sangrienta. Hey, toda la que te canta, pese a tu arte, donde quería tener socios. Y su familia comenzó a bregar en un puto rápidamente el dinero. Se echó después al paso del tiempo. Estaba bien adelante con mucho dinero y bien guillado de maleato. Pero no sabía lo que le iba a suceder. El intestino muy secreto le esperaba. A él tenía casa, carro también, celular. Pero mire, por todo eso lo querría. Para dar la envidia, como siempre, le pico al enemigo. Le tiraron dos de acá, la acribillaron a tirar en el velorio. Su familia estaba cumpliendo. Nosotros en el punto lo estábamos despidiendo, sopleteando al aire con todas las armas. Dándole al jefe juramento de venganza. Y luego una guerra estaba comenzando. Nosotros en el punto lo estábamos esperando. Y todo cambió de la noche a la mañana. Que toda la noche era patrulla, batalla. Éramos chamaquitos con ribles en las manos. Pero sin pasarlo estábamos disparando. Era un infierno, no había otra salida. Todos lucharon por salir con vida. Pero muchos murieron yo pude sobrevivir. A una guerra, mi hermano, que no te la deseo a ti. Pero que muchos murieron yo pude sobrevivir. A una guerra, mi hermano, que no te la deseo a ti. No se la deseo a nadie. Es tener cosas de juego. Es tener un rifle y abrir el fuego. No se la deseo a nadie. Es tener cosas de juego. Es tener un rifle y abrir el fuego. Este es mi dilema, ahora es mi relato. Los niños están haciendo como una metra en la mano. Este es mi dilema, ahora es mi relato. La guerra por los puntos es lo que nos está matando. Por jalar el gatillo cuando tú no lo querías. Por guiarte ganza y cuando menos tú podías. Por estar huyéndole al policía. Por usar la maldita droga que en la calle se vendía. Allí tú estás, frío y sin poderes de moverla. Y esperando en esa caja, quien a ti te vuelva a ver. Allí tú estás, frío y sin poderes de moverla. Y esperando en esa caja, quien a ti te vuelva a ver. Oye, en tu funeral todos estamos llorando. Y también hay gatillero la venganza celebrando. Pensando que tu muerte fue la victoria de ellos. Pero no saben qué corazones rompieron. Oye, en tu funeral estamos recordando. Los consejos que de niños siempre te fui dando. No sé cuál fue la razón que ellos tuvieron. Te pillaron el lejín y muerto te rieron. Hoy se marcha, pero te llevo una lágrima mía. De parte del socio tuyo de Carolina. Hoy se marcha, pero te llevo una lágrima mía. De parte del socio tuyo de Carolina. Daños de J-15 salieron de cacería. Tres hombres encapuchados en la noche fría. Escuché tres disparos y estaba descontrolado. Tú gritabas por ayuda en el piso ensangrentado. Tu padre al grito reclamaba por judicia. En policía le contesta que se cose todos los días. Oye, encima de tus tumurrames flores en mantillas. El símbolo de la bala que decidió tu vida. Allí tú estás, frío y sin poderes de mover. Allí esperando en esa caja, quien a ti te vuelva a ver. Hoy se marcha, pero te llevo una lágrima mía. De parte del socio tuyo de Carolina. No pensaba en el daño que a tu madre le causaba. Ella pensaba que tú no la querías. Ella pensaba que no te preocupaba. Ella pensaba que no querías la vida. La hora da mercy. Y allí tú estás, frío y sin poderes de mover. Allí tú estás, frío y sin poderes de mover. Allí tú estás, frío y sin poderes de mover. Allí tú estás, frío y sin poderes de mover. Y en esa caja, quien a ti te vuelva a ver. Yo soy champión al cien por ciento. 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 Y yo no te miento, lo que te digo, eso es muy cierto. No es nada raro ver a mis amigos presos, quizá muertos. Por eso yo te lo estoy explicando y no sé qué pasó O es que tú no me estás escuchando Y no es raro, ver niños que les gusta el Easy Business Les paga y para, todo se acaba Corrupto, le hacen daño a la nación Injusto, el negrito del barrio grito Y no sé qué hacer, ni qué decir No pude ver, la competencia no la pude entender Yo soy campeón al cien por ciento 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 Me liaste, te guillaste, tu rifle te llevaste Y hay un inocente por medio, tú lo mataste Me liaste, te guillaste, tu rifle te llevaste Y hay un inocente por medio, tú lo mataste Te fuiste con el corillo una noche a disparar Y hay un inocente que tú lograste matar Su madre lo llora a noches sin descansar Y cuerpo es la culpa, una bala a pasar Tú te crees el arcafón, el rey de la mafia Y lo único que importa es dinero ganar Pero sabes que de noche tranquilo no puede estar Pero sabes que de noche tranquilo no puede estar Me liaste, te guillaste, tu rifle te llevaste Y hay un inocente por medio, tú lo mataste Me liaste, te guillaste, tu rifle te llevaste Y hay un inocente por medio, tú lo mataste No quiero que hablen esa gente, pues haré una masacre Si te metes a Cobadolga habrá un desastre Porque estoy molesto y vengo a cantarte Escucha bien, no vengas boconial Ahora soy yo el que te busca a ti Te corro, te corro, no te puedo destruir Siete pies bajo tierra, pues escucha Whatsapp, te has ganado el premio Escucha Whatsapp, te has ganado el premio Te corriste la carga, te iré a Cancelillo Robarte las presiones y nuestro estilo Corre, corre, no vayas a parar Corre, corre, no vayas a parar Tengo bomba para todo gatillero Tengo bomba para todo gatillero Tengo bomba para todo gatillero Yo me quedo rápidamente porque te canto a ti, en serio Piro ya está aquí, cantándole a la chica Puesto de mundo, pues baila y brica Me quedo en la casa, con ella que es mi pana Y digo Cobadolga, como siempre está en la fama Sigo yo cantando, todo el mundo está escuchando La rima que por supuesto, mira, le está gustando Oh shit, puesto de punto, gritó Y mira Piro y Bella, como siempre cantó Era chamacita que se creía, gaste, lo cogieron Que en la calle lo explotaron, lo mareaste, lo dejaron en el celo Era un común, solo porque pensaban que era el puto, era el primero Se creía un F-Face, no le importaba nada Todo el que lo jodía, mira, él lo exportaba Le ubicaba las dos piernas, si no lo acribillaba Siempre estaba en la calle negada Ahora especialización, vengo con mucha emoción No soy yo que hace maldante, pero soy de los viejos Soy humilde, soy tranquilo Te canto bien sencillo, no sueño que hace maldante Pero también vale gatillo Eso lo aprendí en la calle con mi socio Cava El es melaza del corillo cubataba Ahora cambio el tema, le tiro una amenaza Para que me escuche y lo bailen en la casa Boom, porque mis cuestiones te han robado 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 Utilizaste mi mente al sacar las canciones Y ya me di cuenta que me interesan los cojones Ja, ja, y yo me río de ti ¿Por qué? Tú estás copiado de mí, no te amo Yo me canto de tramposo La cara yo te escupo, te digo asqueroso Saco la escopeta porque no tiene paqueo Le tiro al más lindo como a ti Quieres ser feo, no quiero que hablen Esta gente pues haré una masa Crecite en esta copa donga Habrá un desastre, porque estoy molesto Y me voy a cantar, te escucha bien No venga a poco Me dice Klein, ya les canta Klein, ya les canta Todas mis ya les digo que se vuelve media look Cada vez que les canto La tipa danza Pero para ti en frente ya no se va a estar Hoy Este año me he robado el show Lamentablemente ya agarre el micropón Huye la marina trajo jazz escuadrón Ya te diste cuenta la mujer danzó Ya tengo la sorpresa que no me fan ese soy yo Pregúntale a Messi mujer que ese hermoso cuerpo ganso El que no sabe que hacer cuando ve el champión Ella siempre grita y brinca y es de la emoción Y siempre yo le digo muñequita el corazón Mister Klein ya les canta Klein ya les canta Todas mis ya les digo que se vuelve media look Cada vez que les canto La tipa danza Si te reparas de frente ya no se va a estar Hoy Muchos tratan de darme el apagón Lamentablemente yo les digo no no Me tiran en directo y siempre le doy gatillo Datan de palmas me le doy tiempo al tiempo Y el tiempo paso Socio que paso De frente te me arrochaba Pidiéndome el perdón Te digo que no Por estar comentando Lamentablemente me quedo la casilla y ese soy yo Mister Klein ya les canta Every party con don Mister Klein ya les canta Klein ya les canta Todas mis ya les digo que se vuelve media look Cada vez que les canto La tipa danza Y si te reparas de frente ya no se va a estar Hoy Mister Klein ya les canta Klein ya les canta Klein ya les canta Todas mis ya les digo que se vuelve media look Cada vez que les canto La tipa danza Si te la paras de frente no se va a estar Hoy Sube el volumen porque Raymond ya llego Es la melanza que tu mente soy yo Huye porque ya Raymond se da el gatillo Si te paras de frente él te da el apagón Y lamentablemente yo te digo no no Mister Klein ya les canta Klein ya les canta Klein ya les canta Todas mis ya les digo que se vuelve media look Cada vez que les canto La tipa danza Si te la paras de frente ya no se va a estar Chica interesada yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero Porque quieres ser poder Chica interesada yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero Porque quieres ser poder Chica interesada yo no te puedo querer Yo no te quise perder 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 Pero que el dinero mira se hizo creer Te hizo creer en la vida lujosa Te hizo creer en la frente serbosa Yo quiero un amor un amor de verdad Que me sepa querer Que me sepa tratar Pero tú dices que yo no valgo nada, porque no tengo carro, porque no tengo fama Chica interesada, yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero, porque quieres ser poder Chica interesada, yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero, porque quieres ser poder Es que esa chica parece una princesa, me gusta tu cuerpo y también como besa Pero lo malo es que es interesada, me deja sin chavo, me deja sin nada Te veía en mis sueños, te veía en mis pensamientos, y es que por tu amor yo pierdo todo mi tiempo Te veía en mis sueños, te veía en mis pensamientos, y es que por tu amor yo pierdo todo mi tiempo Chica interesada, yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero, porque quieres ser poder Chica interesada, yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero, porque quieres ser poder Tú dices que yo no te puedo querer, en serio, porque no tengo fama ni tampoco dinero En verdad yo no te puedo amar, porque la fama no te la puedo dar No mola así, no vale la pena, te lleva a la ruina, te lleva a la quiebra Chica interesada, yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero, porque quieres ser poder Chica interesada, yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero, porque quieres ser poder Llegó el tiempo que mentir, yo cogí Y dije de ese amor, ya yo quiero salir Porque ese amor no me quiere a mí Ella es lo que quiere, solo money, money No me quiere a mí, no me quiere a mí Ella es lo que quiere, solo money, money Chica interesada, yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero, porque quieres ser poder Chica interesada, yo no te puedo querer Porque quieres ser dinero, porque quieres ser poder Esta es la guerra que te traigo y no parla Porque mi hermanito vengo como una bala Socio tú me tiras, socio tú me tiras rap Pero sabes que esta rima yo te voy a derrotar Con mi cófono en la mano como si fuera mi espada Esta es la guerra que te traigo y no parla Porque mi hermanito vengo como una bala Esta es la guerra que te traigo y no parla Porque mi hermanito vengo como una bala Yo vengo de la calle, con lírica asesina Si te coge mi hermanito, ahora mira me te determina No quiero que esto sea ningún tropiezo esta rima Todo lo envidioso yo le paso por encima Mira socio, aguanta, esto no termina Yo quiero que tú sepas que yo vengo a Carolina Tú decías que no podía, que lo mío no servía Pero mira mi hermanito vengo demostrando Quería tu mentirada, pero socio fallará Tú no te das cuenta que yo vengo a arrasar con toda La gente que me quiera derrotar Esta es la guerra que te traigo y no parla Porque mi hermanito vengo como una bala Esta es la guerra que te traigo y no parla Porque mi hermanito vengo como una bala Este tiro me está cantando